Buenos días chicas, bueno pues ya son las 10 menos 10 y no las 10 menos 10 no, las 11 menos 10, las 10 no, las 10 todavía no, ya han pasado las 10 y nos vamos al mercadillo a ver que vemos porque ha salido un poquito el sol pero no está muy cierto el tiempo, mirad como está, está que nubes, que sol, a ver si se pone ahora, veis, está nublado, llueve, hace sol, hace de todo entonces nos vamos porque me quiero mirar la chaqueta y unas botas, a ver si, entonces viene mi hija con nosotros a ver si se compra ya algo también, que quiero unas medias o no sé qué y de paso me voy a comprar medias que no tengo y qué más, pues nada, ya he hecho una lavadora, se ha atendido, ha atendido mi marido y pues eso, que yo ya me he vestido y me he arreglado, ya me veis, arregladita y nada, eso, que nos vamos, nos vamos a ir ahora de aquí un momentito en cuanto mi hija se avisa porque mi hija no iba a venir pero luego se ha decidido venir porque se quiere comprar unas medias y yo he dicho que esas medias no se las voy a comprar quizá pues entonces voy yo y nada, va a venir ella y nada, no he hecho ni la cama, no he hecho nada absolutamente en la casa no he hecho nada porque si me pongo a hacer cosas he fregado, lo único que he fregado es los platos yo he puesto la lavadora pero cuando venga lo hago todo porque si me lío a hacer cosas, que si el baño, que si esto, que si el otro me da la una de la tarde y no nos vamos entonces prefiero dejarlo todo sin hacer y luego cuando venga tranquilamente tengo toda la tarde y lo hago tranquilamente ya lo que más me corría prisa era la ropa que estaba la ropa de mi medio del trabajo y entonces eso sí, ha sido lo primerito a las nueve, lo he puesto, digo, la pongo y ya me quito esa cosa de la cabeza y ya hemos tendido por si llueve o lo que sea ayer también hice una, no llovió antes de irme yo a Barcelona la quité y después llovió bastante entonces ya tengo la lavadora hecha ahí va mi uniforme y todo eso y aquí va el uniforme de mi marido entonces prácticamente bueno, ya tengo que sacar las sábanas porque quiero cambiar las sábanas de la habitación y todo eso, entonces ya se me vuelve a acumular ropa pero bueno, dicen que llueve y luego no llueve para nada entonces aprovecho yo y lavo bueno, pues nada os dejo y luego volvemos hola mis preciosas y preciosas bueno, pues ya estoy por aquí son las 4 y cuarto ya hemos comido, vinimos del mercadillo yo me compré la chaqueta pero no sé no sé, la chaqueta yo no sé bueno, mi hija se compró una sudadera se compró dos se compró una que pone aquí Nike y otra que pone Adidas, muy bonitas 12 euros y muy bonitas la verdad es que le quedan muy bonitas mi marido compró calcetines y yo la chaqueta pero la chaqueta me ha costado 12 euros es muy bonita pasa que la veo un poco demasiado rapada no sé, no sé esto ya sabéis y nada, ya yo limpié el lavabo hice la cama porque quería cambiar los nórdicos y mi marido me ayudó a hacer la comida hoy hizo la comida mientras que yo hace todo lo demás y nada, ya luego frego los platos y ya estoy por aquí me pinté las uñas de este color me compré ahí de este color esperad, se me ponen las gafas casi lo veo todo mejor mirad me compré este color es preciosísima de la marca que ya sabéis que me gusta del Jumbo ya está es este tono y lila mirad que bonito queda es preciosísima el lila este mirad muy 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 bonito os recomiendo mucho esta marca os recomiendo mucho 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 esta marca y nada esa me la compré en Barcelona no me la compré en el mercadillo me la compré lo vi en Barcelona estamos en unos chinos y me encantó cuando lo vi era lo único que había y me encantó me compré esto y compré cápsulas de palas magdalenas que aquí en Tupoy eran muy caras y allí me costaron 70 céntimos me parece venían un poñadito y aquí en Tupoy eran 99 y tenían pocas no venían muchas luego quiero mandarle un abrazo muy 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 fuerte y un saludo muy grande esperar que lo digo ah es que no la tengo registrada no la tengo registrada con el nombre me parece es Karina pero no la tengo registrada es que tengo el número nada más que de teléfono pero no la tengo ya registrada Karina Karina Langen se llama eh un cosa iba a decir ah eso esperar su momento porque me mandan las cositas esta chica siempre siempre está pendiente de mí siempre por la mañana me pone buenos días ella sana en el whatsapp todos los días y por las noches también se despide y me habla allá anoche me decía que le da como vergüenza o pena estar hablando tanto conmigo porque yo tengo muchas cosas que hacer y que ya le o sea como que me vaya que yo me vaya a molestar al contrario yo no me molesto y soy súper contenta de todas las personas que me habláis por whatsapp o que me habláis por facebook todas las personas estoy súper contenta que un ratito o sea estéis o sea hagáis este ratito para hablar conmigo para preguntarme cómo estoy o para enseñarme cualquier cosa estoy súper 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 contenta y os quiero enseñar una manualidad que ha hecho Karina Karina es una chica alemana mirad qué manualidad ha hecho ella que dice que se acuerda de mí porque ella le ha hecho plateado y negro mirad qué bonito esperad bien más grande ya si lo pongo más grande no vais a ver bien mirad ha hecho con ramita y un florero un jarrón y entonces ha hecho esto y le ha puesto como bolitas tiras de bolitas ahí y esto es una manualidad y me lo han dado al whatsapp y después dice que lo hizo ayer que estaba pensando que para tu adorno también podía hacer así con cositas o con una cadenita de perlas y dos bolitas sano un beso y mira con estas cadenitas me dice que yo las podía las podía usar si de esas yo tengo también bueno parecidas pero esta chica todos los días me habla todos los días todos los días y yo le mando un beso fuertísimo por estar un ratito de su tiempo escribiéndome preguntándome cómo estoy dándome los buenos ya son las buenas noches y a mí me encanta la tía me presenta a sus uno ahí en el whatsapp me presenta a sus dos hijos y a su marido ellos tienen unos hijos guapísimos guapísimos yo solo dije a ella que eran guapísimos los hijos y el marido también ella también es muy guapa y nada pues te mando un beso súper fuerte para ti y muchas gracias por estar siempre siempre pendiente de mí siempre y pues nada ya sabéis que todas las chicas que habéis manualidades están uniéndose muchísima gente al grupo de ilusionando a Ana muchísima muchísima gente tú Karina no sé si todavía estás ah pero ella es que me parece que no tiene facebook ella no tiene facebook pero para decirte que tú miras a nuestro porque ahí muchas veces ponemos comidas ponemos recetas ponemos manualidades ponemos muchas cositas de todas maneras todas las manualidades que están llegando a facebook yo las enseño en el blog para que las veáis porque habrá gente que no tenga facebook a ver si esta chica me la ha mandado en whatsapp pues yo os lo enseño para que lo vais viendo que van llegan van viniendo cositas vais mandando cositas y cositas de navidad y yo por cierto no estoy haciendo nada de navidad ahí voy yo en mi historia pero bueno yo haré yo haré mi pretensor es hacer entonces como no encuentro oh no sueño como no encuentro lo que es el corazón para hacer esto de la de la puerta el adorno de la puerta lo voy a hacer con periódico voy a coger el periódico lo voy a hacer en forma de corazón y lo que voy a hacer es ponerle pegamento para endurecerlo un poco y lo voy a dejar secar y luego de ahí voy a sacar yo el adorno para la puerta que os parece pues eso es lo que voy a hacer porque vosotros sabéis yo un año hice una corona que si os metéis en mi en mi facebook la encontraréis de periódicos es preciosísima y con goma eva de plateada y roja luego os la voy a enseñar porque hoy en el facebook salía y os quiero que la veáis porque es muy bonita y eso lo hice con papel de periódico lo hice con cola bastante cola hice rollitos de periódico lo fui anudando e hice la corona por eso os digo que yo cada año hago una corona diferente ese año hice esa entonces le puse los periódicos esos que os digo así a lo redondo fui haciendo, haciendo, haciendo hice una corona así plana, redonda y entonces después le puse de un lazo así era ancho rojo con purpurina una lazada y luego le puse estrellas de goma eva pequeñitas y grandes en plata y en rojo y quedó preciosísima y la cogí en la puerta porque yo las que hago el año pasado hice una de como lo que he hecho de hilo de los arbolitos pero en corona cogí un globo de estos largos y lo hice que todavía lo debo tener por ahí y eso lo pinté en rojo pero ese no lo puse en la puerta me parece o sí ya no me acuerdo me parece que sí que lo puse en la puerta lo decoré pero ese año voy a hacer el corazón todo decorado de navidad también para colgar en la puerta pero entonces voy a hacerlo así voy a hacerlo con papel de periódico voy a darle la forma del corazón y de ahí lo pondré para que se endurezca de papel de periódico o sea pegamento y ahí saco el corazón luego pues ya lo decoro con cintas perdóname por el bostezo pero es que tengo un sueño ahora mismo me ha entrado un sueñirín y entonces lo decoraré con cintas y todo eso como mejor me lo vea yo y así voy a hacerlo o sea que ya mismo voy a empezar mañana no voy a empezar porque mañana cuando venga quiero fregar porque no frego al final y quiero pero el martes viene la 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 profesora de mi hija esta semana vendrá dos días vendrán martes y jueves y estará dos horas entonces lo que estará dos horas aquí yo pues lo que haré es hacerlo de la lo del corazón y entonces salí lo del corazón y ya está y nada y está mi hija ahí en el ordenador que está comprando en Aliexpress cosas y yo me he comprado unos collares súper bonitos de esos que van así puestecitos que se llevan mucho que no sé cómo se llaman así que van puestecitos que son tipo de ay cómo se llama esa tela de terciopelo y van con un colgantito aquí y quedan así cortitos así así a ras de cuello y me he comprado varios vale ay ya me he tocado la uña es que yo tengo el dún con las uñas me he comprado varios porque valen súper baratos no sé si valen hay muchos que valen 40 céntimos 50 céntimos he comprado varios muy bonito ya lo enseñaré luego me he pedido dos carcasas de móvil y un bolsito para el verano muy muy bonito así en plata muy bonito y lo tengo ahí le he dicho a mi hija que lo iba a pedir pues espérate porque yo también quiero pedir cosas y luego bueno pues aprovecharlo todo ay bueno perdóname la boca bueno pues nada ya se ha hablado un ratito subí un vídeo al otro canal de las compras que he hecho de Buenaria y nada ir a verlo porque está interesante que le interese comprar cositas pues eso y yo luego de aquí un ratito vine con mi María a tomar un coffee y unos churritos pues vas echando la siesta porque el hombre ayer plegó desde las 6 y media que se fue de aquí hasta las 6 de la tarde que plegó o sea mira la cantidad de horas que trabaja y esta semana la espera también dura e incluso también el sábado que viene tiene que trabajar o sea que ayer se acostó a las 9 cenamos y se acostó y se ha levantado a las 9 dice que toda noche no ha dormido ha dormido así pero que por lo menos está en la cama y está descansado es que está cansado es que el trabajo de él es muy duro porque la construcción es muy dura y luego ahora que viene el frío y todo eso es un rollo entonces pues eso está echando la siesta y digo bueno pues yo me voy a pintar las uñas porque tenía se las he pintado a mi hija que se la lleva en un granate es que la he llevado yo la anterior vez un granate oscuro ella se las ha pintado de ese color y yo me las he pintado de excelera que me gusta muchísimo pero ya veis que me las he tocado me las he tocado ahí un poquito pero bueno no se ve casi bueno pues nada os dejo y luego nos vemos ya hemos tenido una charlita y luego nos vemos guapas guapas bueno pues ya estoy por aquí y no se ha grabado casi nada son casi las nueve y no se ha grabado mucho me fui con mi marido a tomar un café estuvimos ahí dándole a la charla y a la charla porque estas días no nos hemos visto bueno nos vemos más bien poco porque como él trabaja tantas horas viene, come, cena y se acuesta y luego el sábado también ha trabajado todo el día pues nos ponemos ahí a la charla y yo como no tengo tema como yo le digo no tengo tema y le estaba diciendo lo de las vacaciones del año que viene que me gustaría mucho haciendo planes para el año que viene ya sé que es a largo plazo por supuesto que como fuera como este año este año hemos ido a Toulouse me gustó el año que viene a Burdeos y estaba hablando con él y todo eso y me ha dicho que sí que sí lo que pasa que tiene que arreglar una cosa del coche porque el coche tiene no arranca bien no es que no arranque es que se le queda parado no se tiene una cosa y dice lo que lo quiera arreglar pero claro tampoco tiene tiempo porque trabajando así no puede ponerlo se va muy pronto por la mañana y no tiene sitio donde llevarlo al taller no puede llevarlo vamos y nada hemos estado ahí un rato largo tomando un café y hablando y todo eso y nada y ya pasa la tarde luego he venido aquí y él se ha puesto en el ordenador y yo me he puesto a ver una serie que os voy a dar el nombre porque está muy bien es de la es de esto que ha comprado mi hijo y me están ganando preciosa 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 tipo vintage preciosa ya os voy a decir el nombre de la serie me están ganando voy por el segundo capítulo y ya os diré pero claro si no tenéis el programa ese pero la verdad que está muy bien hay muchas series muchas películas y la verdad que sí ayer elegí esa serie y además que te quedas por el capítulo te lo guarda todo o sea muy muy bien muy contenta de eso que ha acogido mi hijo la verdad que sí y nada pues ya os diré cómo se llama la serie por si alguna de vosotras lo tenéis para que la veáis porque es muy bonita bueno os quería enseñar el abrigo que me he comprado hasta mañana os acordáis que he ido al mercadillo y me he comprado un abrigo mirad el abrigo es así así va con su cinturoncito es así todo con es en negro lleva su cuellecito así mañana de todas maneras haré un vídeo de compras porque no lo podría hacer porque mi hija ya llevaba la sudadera el pantalón que se compró y todo eso pero mañana voy a intentar hacerlo y esta es la chaqueta a ver me queda un poquito así justita pero me queda bien queda bonita porque estira bastante esas que son arrugaditas que parecen pequeñas pero luego son bastante grandes y nada pues eso que hemos estado ahí y todo eso y ahora voy a hacer la cena no sé qué hacer de cena os estoy subiendo ya el vídeo el segundo el segundo paso que ya mismo estará porque le quedan media hora no llegaba y nada espero que no se me vaya internet porque siempre se me va internet y nada eso que me voy a poner a hacer la cena yo no tengo ganas porque hemos estado comiendo unos churros con el café y la verdad que a mí ya no me apetece cenar me he comido como un yogur y ya está y ya mañana tengo que empezar la dieta porque este fin de semana me he pasado pero bueno no pasa nada durante la semana ayer comí bien ayer comí dieta por la tarde merendé un croissant integral o sea que bien cuando me he pasado fui anoche que me pasé cenando anoche que cené yo que cené yo anoche no me acuerdo no me acuerdo y y hoy hoy que he comido lo que me ha dado la gana todo el día entonces ya no puede ser entonces por la noche voy a tomar un yogur y ya está ya no como nada más y debe hacer la cena a mis hijos eso sí y a ver mi marido que quiere y nada y eso y bueno voy a seguir un poquito más y luego seguimos charlando bueno pues voy a hacer la cena y voy a hacer bikinis porque me lo han pedido mis hijos voy a hacer bikinis yo he presentado y me han dicho bikinis pues bikinis os pongo la cámara aquí así veis lo que hago como las tengo un poco abandonadas un poco son abandonadas y abandonados pero es que ya sabéis que los fines de semana y los bueno este fin de semana tampoco que no os haya hecho mucho nada más que ayer y hoy también pero bueno era mercadillo y eso tampoco ahí no voy a grabar ay no se ha cao se ha cao se ha cao los dos y y eso ahora venía mi hija del cine que ha ido a ver la Ouija la Ouija 2 me parece el mal hecho dice que se ha muerto de miedo es que esas películas yo una vez fui con ella porque le encantan las películas de miedo le encantan y me dijo que la acompañara a ver una y a mi las películas de miedo no me gustan no es un género que me guste el cine y madre mía yo me pasé media película era una película que salió de estreno que era de unos chicos que estaban en el ordenador y no sé que les pasaba que había mataban a a los chicos yo no sé una cosa de internet me pasé media película con los ojos tapados yo no 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 a mi no me gustan esas películas y yo le dije para pagar ese dinero y taparme los ojos como que no y digo yo no voy más contigo a ver y a mi me encanta el género de las películas esas de miedo pero a mi pues no lo sé incluso ellos quedan en casa de una chica y todo y van muchas veces a ver una compañera de clase y van a ver esas películas pero a mi no a mi me gustan las románticas ya sabéis vosotros ¿no? ese tipo de películas de comedia de risa todo eso pero de miedo no y dice que se han muerto de miedo que les ha gustado pero que daba mucho 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 miedo bueno pongo así ya está lo puedo ir haciendo ya mientras que voy haciendo estos y yo ya os digo empezo a ver esa serie que me encanta que luego os diré como se llama no sé ni los capítulos que tiene ni nada de nada no tengo ni idea porque la vi así porque dan recuadritos de las series que hay y todo eso y después te ponen abajo de que van y todo eso me encantó o sea que yo la verdad que la tele no la suelo ver mucho pero cuando hay una cosa así que me gusta y eso y como vi digo parece que me va a gustar porque es tipo así como romántica ya tenéis el vídeo subido estáis viendo verdad que sí mis preciosuras ha habido una chica que me ha preguntado de dónde compré yo mi sofá a ver ya porque se usan tres se usan cuatro de dónde compré yo mi sofá mi sofá lo compré la historia fue así nosotros compramos un sofá no sí vimos hasta la paga y señal del sofá pero aquel tío nos dimó era carísimo o sea carísimo y luego de venir aquí el sofá no nos cabía empezó mi marido a tomar medias y no nos cabía el sofá y luego no sé si eran 1500 euros bueno una exageración de sofá y luego empezamos a medir que vaya el sofá no entra vamos a tener que ir allí a decirle que no va bien y a medida pues era más caro la cuestión que entonces le dije al hombre que me devolvía la paga y señal porque no nos cabía el sofá era muy bonito pero muy carísimo y nosotros que tampoco a veces pensamos en las cosas la cuestión que después hablando un día con mi amiga le digo mira es que nos te queremos comprar un sofá y fíjate lo que nos ha pasado le expliqué la historia y me dijo ah donde yo me compro el sofá salen super buenos y están muy económicos pero eran un polígono de aquí de donde yo vivo y me digo pero ahí como voy a ir yo mi marido entonces trabajaba yo estaba sin trabajar me dice espérate que una mañana de esas te llevo yo y efectivamente cogió me llevó y la verdad que mirar yo aparcó porque ya conduce ahí tenía que coger jamón aparcó y justo cuando aparcó había un cartel enorme así en la en la en la nave todo de sofás y cuando aparcó había un cartel muy grande y estaba el sofá que yo tengo y le dije yo quiero ese sofá digo pero no sé si estará digo porque a lo mejor es de propaganda o como que enseñan de sofás y todo eso y le pregunté al hombre si estaban del cartel y me dijo sí lo tenemos aquí y me lo enseñó madre mía qué bonito qué bonito me encantó o sea que fue el primer sofá a mí de varios pero no 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 a mí ya por los ojos se me metió ese y nada y vale y ya nos costó me parece que fue 700 euros o sea muchísimo más barato que el otro y los cabía perfectamente y todo eso y entonces nos lo trajeron y ya hacía bastante que lo tenemos el sofá y cuando mi amiga fue mi amiga se lo había comprado ahí y se la habían roto las fundas de sofá se la habían roto y el hombre le dijo que no se preocupara que las trajera que se lo cosían que entraba en la garantía pero lo que pasa que esa tienda ya cerró ya cerró se ve que con la crisis y todo eso cerró pero tenían unos sofás súper económicos súper chulos y duraderos porque ese sofá a lo menos tiene 7 años o más claro está que yo ya me lo compré con los niños un poquito más grande entonces yo tenía más sofás pero aunque yo jamás he dejado subir a mis hijos a los sofás andando o sea aquellos que se ponen a saltar o en las camas eso jamás en la vida me ha gustado o sea nunca los he dejado hacer eso porque eso lo veo bajo mi punto de vista lo veo fatal no me gusta pero los sofás que habíamos comprado antiguamente eran de módulos no eran como esos que tengo y eran más malillos nos costaron muy baratitos y eran malillos pero este ya nos costó un poquito más y ya veis el sofá está prácticamente nuevo o sea es que yo los saco se desarma enterito para lavarlos o sea yo los saco enterito 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 y a mí me gusta mucho este sofá tenemos muchas de las que son las cremalleras ya rotas que cada vez que lo sacamos le vamos pegando una puntada pues a mí me encanta el sofá es que me tiene pero pasados los años que a veces ya aborrecen las cosas de tanta verdad no al contrario me encanta mi hermana me encanta y súper cómodo se reclina todo para atrás lo que pasa es que como nosotros lo tenemos pegado a la pared pues no se reclina no lo reclinamos pero se reclina todo completamente para atrás la verdad que sí estoy muy 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 contenta con ese sofá y el comedor pues poquito a poquito lo hemos ido haciendo en el sentido de que yo donde duerme mi hijo donde duerme mi hijo o sea yo tenía el comedor donde tiene habitación mi hijo era todo comedor el comedor más todo ese trozo cuando nació mi hija dijimos que teníamos que hacer otra habitación y hicimos esa entonces el comedor se ha quedado más chiquito pero yo prefiero un comedor así porque aquello era demasiado grande y no me gustaba tan grande a mí no me gustaba a mí tan grande entonces lo decidimos hacer más pequeño y hacer la habitación de mi hijo que de hecho los antiguos dueños lo tenían así lo que pasa que lo echaron abajo y dejaron el comedor espacioso pero a mí tan espacioso tan grande no me gustaba entonces ahora tengo mi comedorcito muy arregladito la verdad que sí y tengo la habitación de mi hijo y qué más pues eso entonces compramos el sofá después lo teníamos en la mesa porque la mesa no cabía bien después poco con el tiempo compramos la mesa ahora hace poco me compro las sillas y así pero tengo un comedor que la verdad estoy muy contenta de tener ese a ver a mí el piso el piso este me encanta me gusta muchísimo muchísimo de siempre lo que no me gusta es la zona donde vivo la zona donde vivo a mí no me gusta no es una zona buena no es una zona buena vamos de hecho aquí le llaman la ciudad sin ley dice que antiguamente era peor que ahora yo llevo aquí 20 años viviendo y yo yo me meto en mi casa y tan felices todos o sea que yo muchas veces se mueren vecinos y es que yo no me entero no me entero de que se ha muerto nadie a veces me lo dice la vecina uy que se ha muerto tal vecino porque yo llego de trabajar me meto en mi casa y luego a mí eso de estar en casa de la cocina y todo eso a mí esas cosas no me van no toca hablar lo que sea lo hablo o sea hay una reunión mi marido baja pero que yo eso de los cotillosos esos de los vecindarios como que no y yo me meto en mi casa y yo soy tan feliz pero que aquí no hay buena gente muchos compañeritos de mi hija viven un poquito más hacia arriba o viven en la zona nueva del ripolle y aquí muchas veces le da miedo bajar mi hija no se le va a acompañar que tampoco es que haya nada malo pero sí que hay a veces pues un poquito de mala gente pero bueno como ya nos conocemos de ir y venir y yo vengo vengo voy al final nos conocen pero no de hablar ni nada porque yo según qué tipo de gente ni hablo porque a mí no me interesan esas cosas yo también he vivido toda la vida en la Barceloneta que la Barceloneta ha sido una barriada malísima ahora ya parece que ha mejorado a través de que vinieron las olimpiadas hicieron limpieza arreglaron todo está más abierta y era una barriada horrible horrible había una drogadicción en los años aquellos que yo viví bueno yo muchas veces eso lo cuento a mi marido nosotros íbamos a un colegio que tenía el patio o sea en la calle un patio muy grande todo Berjau muy bonito el colegio muy grande y daba una placeta grande y ahí la gente se pinchaba se drogaba o sea fue la época aquella y o sea horrible la barriada esa eran todos los días robos drogadicción o sea fatal y nosotros por deciros ni siquiera fumamos ninguna de mis tres hermanas ni yo o sea que eso también depende generalmente que tú te muevas yo siempre he evitado ir con gente que sea gente negativa que sea gente con adicciones a mí no me ha gustado eso entonces yo soy una persona que yo no quiero ni conflictos yo quiero una vida tranquila y no quiero nada de conflictos y mis hijos igual mis hijos los amigos que tienen son del colegio de padres o sea que se ven normales y yo no quiero es que no quiero es que a mí las cosas los conflictos y todo eso yo paso yo quiero mi vida tranquila en mi casa y punto final pero claro os toca que hay de todo hay de todo pero como yo siempre digo yo estoy en mi casa y lo que hagan los demás ahí hay ellos yo mi fun y fa además yo cuando me voy por la mañana temprano luego voy a por la tarde y yo no tengo ya os digo y luego tengo sí algunas amigas que he conocido en el colegio de los niños cuando vas al colegio porque al principio aquí no conocía a nadie cuando me vine a vivir también no paraba mucho aquí yo bueno pues me llamo a mis hijos a cenar y luego vuelvo bueno pues nada ya han cenado todos menos mi marido que está viendo una película y son las 10 y 20 también han cenado o sea que yo me voy a poner a cenar nada voy a comer un yogur de estos de de bonaria que ya os dije que tenía por aquí como no sé como fresa o algo es de fresa estos hay otros de melocotón y estos son de fresa pero están muy 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 buenos os los recomiendo valen muy baratitos y la persona que tenga posibilidad que los compre porque están muy buenos ha subido un vídeo bueno subí esta mañana un vídeo de bonaria hay mucha gente que me dice que no tiene de este 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 supermercado ya lo sé que en todas partes de España no está pero la verdad está muy bien incluso está el bonaria de de Lérida me parece que está en Lérida que tiene bufet libre y se come por antiguamente cuando llevamos los dos a lo mejor por cuatro euros se comía bufet libre todo 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 lo que tú quisieras y muchas veces quedábamos con mi prima porque de Andorra hasta ahí en la mitad como de Barcelona hasta ahí entonces se quedábamos en la mitad que era aquí y comíamos y pasábamos el día ahí nos llevábamos una mantita había jardines te tumbabas ahí también había supermercado y estaba muy 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 bien la verdad es que lo hemos pasado muy bien ahí ahora ya hace muchísimos años que yo no voy pero está muy bien nosotros íbamos y comíamos la mar de bien podías comer toda la plancha todo todo había platos preparados y luego estaba el apartado de la carne que también podías comer carne lo que quisieras hecho a la plancha muy bien muy bien íbamos mucho estaba en Lérida estaba por ahí por Lérida íbamos ahí y se comía muy bien y ahora una chica en el vídeo ese que os digo que lo he subido me ha estado comentando que en la población donde ya vive hay pero es para son los productos que reparten a hoteles y todo eso o sea que no es venta directa para el cliente normal como nosotros sino que es a grandes empresas y luego ha habido otra chica y también me ha dicho que hay una un sitio en Barcelona cerca de Barcelona perdón me ha dicho hasta el pueblo pero ahora mismo no me acuerdo que venden pescado por mayor y muy 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 barato y muy económico me ha preguntado si yo lo conozco la verdad es que no lo conozco me ha dicho el nombre pero no conozco yo y dice que ha comprado un salmón de dos kilos y pico por 20 euros o sea dice que está muy bien tanto congelado como fresco está muy muy bueno muy hace aquí de todo que la verdad es que nunca lo he escuchado y nada ya voy a cenar eso me voy a bañar mañana empezamos semana hay que trabajar ah y os voy a comentar voy a hacer la corona la que os dije que iba a hacer de corazón que no encuentro el foliespan pues la voy a hacer ya he averiguado con que le he comentado a mi marido que la voy a hacer con periódico dándole la forma y poniéndole pegamento para que se endurezca entonces me ha dicho mi marido espérate porque mañana yo del trabajo te voy a traer un alambre la hacemos en forma de corazón y de ahí lo envuelves tú todo con periódico cuando tenga la forma bien hechecita bien hecha razón de que como tú tienes el molde que está abajo de hierro pues tú lo vas rodeando con papel de periódico lo endureces con pegamento y luego pues tú lo decoras como tú quieras y me ha parecido súper buena idea cosa que mañana dice que me lo va a traer el hierro que no sea muy gordo y vamos a hacer eso le dará la forma el hierro y luego yo lo empapelaré todo con papel de periódico con pegamento y de ahí adornaré mi corona que quiero que sea de corazón hay que inventárselas todas ya lo sabéis vosotros y yo dándole vueltas a la cabeza y como puedo hacer la corona y como puedo hacerla ya lo ya lo he adivinado como la voy a hacer o sea que cuando empiece a hacerla pues os la enseñaré voy a intentarlo hacer en el otro canal porque yo siempre subo una corona de manualidades os voy a enseñar la corona voy a ir a la habitación voy a ver si la encuentro para que veáis las coronas que yo hago cada navidad hago una el año pasado se lo dije a las chicas del canal si querían hacer un colaborativo conmigo y alguna si lo hizo pero las demás no las demás no quisieron muchas no bueno ahora vamos a ir a buscar lo de la corona y ahora vengo mirad chicas este es el arbolito que yo hice que lo tengo en mi canal con luces mirad que bonito que es la base la hice de papel de periódico luego la pinté y esto es el arbolito en verde con cajabeles y con lucecitas por dentro veis otra foto del arbolito luego esto lo hicimos con mis hermanas que eran velas para navidad mirad que bonitas más velas con moldes preciosas hicimos esta botita lo tengo todavía ahí todo esto es todo lo que hicimos ese día que fuimos a su casa y para hacer velas es muy barato y compramos moldes como de magdalenas y entonces lo hicimos y quedó muy 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 bonito esto es un arbolito que yo hice un topiario con papel de seda mirad que bonito quedó para mi comedor veis y hice lo que es la macetita no se puede subir pero bueno quedó así la macetita quedó muy bonito luego hice otro rosa que a ver si sale por aquí mirad que bonito en blanco y negro quedó preciosísimo este es otro que hice en fucsia para mi cuarto mirad que bonito también con papel de seda igual y esta es la corona que yo os decía que es con papel de periódico un lazo las estrellas son de Gumaeva y es la que hice un año yo para navidad porque cada año hago una diferente está sin lazo pero es con papel de periódico hice varias fotos luego esto es una cosa que hice de origami o no sé cómo se llama esto son piedrecitas y cositas que yo hacía esto ya no es son cositas que yo hacía de manualidades anillos estos puestecitos también los hice yo mirad que bonitos que son bueno y estos son que tuve una temporada que yo vendía bisutería que hacíamos nosotros mi trabajo gané dinero yo con eso de la bisutería bueno esto ya son fotos mías tonterías pero bueno os quería yo enseñarla eso fue una cosa que también hice yo que es de hojaldre de molinillos de viento pero de hojaldre con chocolate por dentro me quedaron riquísimos estos son gelatina que hice con yogur con yogur y gelatina roja y quedaron buenísimos buenísimos así quedaron súper chulos esto también fue lo que hice yo esto es el amarillo este se lo regala mi hermana este es el que tengo yo ahí encima de la del comedor que queda muy muy bonito y he hecho bueno esto ya es que fuimos a a eso de las alfombras de colores hay de colores de estas que hacen en no me acuerdo como se llama la festividad esta no me acuerdo como se llama hay una festividad que hacen alfombras de flores alfombras de flores en el corpus en Sitges fuimos a Sitges y ha habido una chica que me ha preguntado que le explique como que está pintado mi comedor en negro a mi me vino una luz un día porque yo antes era mucho de cambiar toda la decoración de la casa yo cogía y lo pintaba todo en azul lo pintaba todo en fucsia en naranja en todos los colores así combinaba todo mi casa de golpe y por razón llegaba mi marido y decía vamos a pintar este fin de semana la casa en tal color bueno pues a mi me vino una luz y le dije que le íbamos a pintar negro negro y blanco y me dijo como no como vas a pintar la casa el comedor de negro negro y blanco y se lo dijo una chica y me dijo pero Ana tú estás loca como vas a pintarlo negro y blanco y ya ves como queda de bonito mi marido alucinó cuando lo pintó dice madre mía no pensé nunca que hubiera quedado así y la gente que ha venido a mi casa le ha super encantado porque es muy muy bonito como ha quedado o sea que para nada cuando decimos negro la gente se espanta porque dices madre mía en negro y yo ya mi decoración llevo por lo menos desde que tengo el sofá que no la he vuelto a cambiar todo en negro y en blanco y en plata todo 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 o sea que animaros a poner colores arriesgados y llamativos bueno pues ya me voy a despedir porque quedan 5 minutos de la de la cámara y ya me voy a ir a bañar y me voy a ir a acostar ya mismo porque ya son las gasilas 11 os mando un besito super super fuerte para todas y para todos ya lo sabéis mañana nos vemos en la vida loca de Ana hasta mañana en la vida loca de Ana ¡Gracias!